Más de 200.000 empiras en pólvora han decomisado las autoridades municipales en la capital de la república. Nelson Sorto, adelante. Más de 200.000 empiras en pólvora decomisaron ayer ustedes en los mercados de la capital a vendedores ambulantes. Este día serán incinerados esta gran cantidad de pólvora. Buenos días. Buenos días. Sí, ya con estos 200.000 empiras que hemos incautado, pues el día de hoy se hará quemada a las 10 de la mañana la pólvora. Ahora, me decía usted que por esta pólvora no hay personas citadas al juzgado de policía debido a que son vendedores ambulantes en diferentes sectores de los mercados. Efectivamente, así es. Nosotros no podemos decomisar la pólvora, pero no podemos detener a nadie, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es el decomiso de la pólvora nada más. 200.000 empiras. Con esto ya se suma más de un millón de empiras decomisados en esta temporada de Navidad aquí en el Distrito Central. Bueno, hasta la fecha de hoy llevamos acumulado 1.050.000 empiras decomisados, pero si lo comparamos con el año anterior que eran 9 millones, hay una diferencia, una disminución de 8 millones de empiras. Ahora, esto ustedes tienen más o menos identificado de dónde puede estar esta distribución de pólvora, porque para que los ambulantes, vendedores ambulantes, vendan pólvora debe haber un distribuidor aquí mismo en el Distrito Central, ¿no? Bueno, identificarlo así, efectivamente, a dónde está la pólvora es bien difícil, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es recorrer las calles de Tegucigalpa, de Comayabuela, o donde ellos se ponen a vender pólvora, que es en los semáforos, en las salidas del supermercado, ¿verdad? O lugares donde hay bastante gente. Recordémosles la ordenanza a todos los capitalinos y no capitalinos, y a aquellos que les gusta reventar pólvora en Navidad y Año Nuevo. Bueno, las multas para las personas que manipulan la pólvora es de 1.000 a 5.000 empiras, y a la gente que se dedica a la venta y comercialización de la pólvora es de 5.000 a 60.000 empiras, siempre y cuando esté en un lugar establecido, como mercaditos, pulperías, otro tipo de negocios, que ya están establecidos ellos. Muchas gracias, Marvin Cruz, gerente o jefe de operaciones de la alcaldía, del juzgado de policía de la alcaldía municipal. Miren, aquí están las populares, metralletas, ¿verdad? Metralletas, y las luces de bengala, los escuetillos, aquí hay, miren, aquí hay, en todo esto, aquí están los, estos son los, ¿cómo se llaman estos? Los volcanes, los populares triángulos, miren, aquí están los escuetillos. Todo esto acá, acá abajo está la pólvora pesada, fíjense que, observaba uno que son como, como, como pistolitas, observaba uno que son como pistolitas, y esto le llama la atención a los niños, porque en la punta traen el, el cuetillo, y son como pistolitas. Por aquí las tenías, Marvin, quiero, quiero ver por acá, porque esto, miren, la gente es ingenia, realmente para, para hacer, pero, creo que la, creo que la llevaron ya a ustedes, porque van a, a presentarlas también. Miren, miren, miren cuánta, miren todos estos silbadores, miren los silbadores, eh, esta pólvora se estaba vendiendo, eh, a, a, así al, a esta, miren, 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 m ...tipo de juguete, ¿verdad? Pero que al final representa un peligro porque ahí está la pólvora, ahí está el petardo en la punta. Prende en juego ahí, le puede estallar en la mano. Y esto realmente está completamente prohibido aquí en el Distrito Central. Cecia Raquel, Carolina Lanza, con este informe especial junto a Joseph Hernández y mi compañero Marlon Barahona. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. No queme el dinero, reventando cuetes en Navidad y Año Nuevo. ¡Gracias!